Estás por volar. No importa si es un viaje largo o corto, pero no quieres que te falten algunos artículos básicos que no debemos de olvidar sin importar cuál es nuestro vuelo. Bueno, aquí te traigo un recuento de algunos accesorios que siempre me acompañan en mis viajes para que no se te olvide. Si eres nuevo en el canal, me presento. Mi nombre es Liz, me dedico a viajar por distintos lugares del mundo, así que tomar aviones es algo cotidiano en mi vida y por lo tanto hay algunos artículos que nunca debo de olvidar en mi equipaje de mano. No importa si solamente llevo el artículo personal, lo más básico o bien si llevo incluso maleta de mayores dimensiones. Son cosas que tienen que acompañarme en todo momento durante el viaje y que por lo tanto van a ir en la cabina del avión. Así que aquí voy con el recuento porque igual algunas no sabías ni siquiera que estaban permitidas. Y comienzo con algo súper simple, básico, pero que como se les olvida a los pasajeros y es una pluma bolígrafo, como le llamen en su país, algo para escribir básicamente. Y es que aunque cada vez es más común que se vayan eliminando los formularios escritos, ya sean esos de declaración de aduanas o hasta los sanitarios, y todo está cada vez más digitalizado, de todas formas en ciertos momentos puedes llegar a necesitar una pluma. Y es importante que la lleves porque en muchos casos el personal de las aerolíneas, de los aeropuertos, está cansado de que no se las regresen y por lo tanto ya no las prestan. Y lo mismo, igual puedes pedirse algún pasajero si hay que llenar algo, pero bueno, es un poco incómodo, así que es algo muy sencillo que podemos llevar siempre con nosotros. Sigo con los medicamentos que frecuentemente me preguntan si pueden viajar con nosotros y la respuesta es que sí. Va a ser más sencillo si nuestro vuelo es nacional porque hay menos restricciones, de hecho van a ser las mismas del país en el cual estamos, así que si lo compramos sin receta pues no habrá ningún problema. Y en el caso de viajes internacionales es bueno corroborar cuáles son los límites y por supuesto que no viajemos con alguna sustancia prohibida sin saberlo. Ya quien quiera profundizar en el tema de medicamentos yo ya cuento con un video, pero básicamente aquí les digo que no se olviden de llevarlos con ustedes. Y es que realmente todos los sólidos van a pasar sin problema. Sí se pueden pasar en pastillero, pero yo prefiero en las cajas porque si llegan a tener alguna duda es más fácil que lo revisen de esta manera. Y también no recomiendo mandarlos a la bodega del avión porque muchas veces se encuentran a una temperatura que no es la ideal para un medicamento. A veces les toca en un área muy fría del avión y pueden llegar helados, a mí ya me ha ocurrido y esa es la razón por la cual les digo que vaya con ustedes. Además del tema de que igual los llevamos por si los requerimos durante el viaje, así que por eso llevarlos. Y para quien me pregunta de temas de insulina, porque lleva agujas que en principio no están permitidas o bien jarabes, bueno cuando sean medicamentos que no cumplen con las reglas de líquidos, pero que puedan llegar a necesitar durante el vuelo si están permitidos. Sigo con los electrónicos que deben ir con nosotros siempre en los vuelos, sí por el tema del costo de estos aparatos, pero también porque muchos están prohibidos en la bodega del avión. Así que teléfonos móviles, tabletas, computadoras, cámaras, todo esto tiene que ir con nosotros y también puede ir con sus respectivos cargadores y cables. Muchos me preguntan el tema de los cables por si no están prohibidos, pero no importa la longitud, si son permitidos mientras sean de los aparatos electrónicos que estamos llevando. Y justo si vamos a llevar nuestros aparatos electrónicos, pues podemos llevar la batería externa que sí está permitida. Solo en algunos países me han pedido que vaya descargada, pero realmente sí pasa en todo el mundo. Y también en caso de que vayamos a un país que tiene un enchufe distinto al nuestro, pues no olvidemos los adaptadores. Y aquí importante, también considera las escalas. Y es que aquí te pongo un ejemplo. Yo hice un viaje de España a México con escala en Inglaterra. De esta forma iba a enfrentarme a tres enchufes diferentes, ya que el de México es este, el de España es este y el de Inglaterra es este. Así que, pues llevarte todos y considerar también el tiempo de la escala, que muchas veces es el momento donde queremos conectar nuestros aparatos, es ideal. Hay algunos convertidores que ya traen todos en uno mismo. A mí esos no me acomodan, yo la verdad utilizo por cada aparato. Por ejemplo, este es el cargador para el teléfono móvil y bueno, tiene este adaptador que es el que se utilizaría en países como Inglaterra, Emiratos, Estados Unidos. Y bueno, es simplemente la forma en la que me acomodo, pero lo importante es que no se les olvide. Tampoco olviden audífonos y cualquier adaptador que puedan llegar a necesitar. Los audífonos, aunque en muchas aerolíneas los dan, no en todas, así que mejor ir preparado. Y lo mismo va a ocurrir con todo el tema del entretenimiento. Así sea un viaje de una hora, pues en muchas ocasiones no vamos a tener ni siquiera pantallita en el avión y pues tampoco queremos aburrirnos. Así que si llevamos en nuestra tableta o computadora ya está solucionado. Pero si no, llevarse un libro, bueno, también sería buena idea para poderse ir entreteniendo durante el tiempo del vuelo. Finalmente llevar algún snack, pequeña comida, si está permitido, incluso en las aerolíneas de bajo costo, si se puede subir algo que sea pequeño como una bolsa de papas, galletas, algún caramelo, chicles, cosas por el estilo, si están permitidas. Y nada más en el tema de las bebidas, bueno, si ya las compraste después del área de seguridad, algo como alguna botella de agua, no suele haber problema. Donde sí hay restricciones es con las bebidas alcohólicas o en algunas aerolíneas no te permiten que entres con tu vaso de café o algo muy visible. Por eso les recomiendo pequeños snacks que no sean muy olorosos, que no sean muy estorgosos, para que no les digan que no pueden consumirlos porque el avión ya tiene los propios. Porque bueno, por supuesto que entro del avión suele ser mucho más costoso si te lo venden el mismo producto. Pero aunque sea una aerolínea que sí te incluye alimentos, pues de pronto puede ser que no te guste lo que te dieron, o que quieras algo extra, así que no sobra llevar algo. Y en el tema de las bebidas, los termos, recipientes, vacíos de líquidos, si están permitidos. De hecho ya la última vez que volé en Estados Unidos, incluso te pedían que vaciaras tu botella de agua para pasar el área de seguridad, pero que no la tiraras, que la pasaras para evitar todo el tema del desperdicio. Porque algunos aeropuertos sí te obligan a que tires tal cual tu botella de agua, ni vacía, te dejan pasarla. Pero la verdad es que es la minoría. En muchos lugares del mundo el recipiente sí pasa vacío, y bueno, llena el área de seguridad, y ahí puedes rellenarla, y de esta forma pues es mucho más ecológico, además de que ahorras dinero. Y ya con esto tienen la lista de básicos. Yo ya había preparado una para vuelos largos, donde obviamente incluimos cosas como para abrigarnos, porque bueno, ya en viajes largos se suele requerir la almohadita, el antifaz, pero aquí estoy pensando en vuelos cortos, que normalmente me refiero a menos de cuatro horas, y por lo tanto no solemos necesitar tantos accesorios, pero como lo vieron, algunos básicos no deben de faltar. Si aún así creen que faltó alguno importante, déjenme en la sección de comentarios, porque estas listas también ayudan a nutrir a otros viajeros recomendándoles cosas, y así no se trata únicamente de mi opinión, sino que también aportan todos los que son parte de esta comunidad, y eso definitivamente ayuda muchísimo. De hecho, esta lista la hice con base también a consejos que me dejaron en mis redes sociales, que ya saben, me encuentran como Munducos en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, así que en todas esas pueden encontrar información complementaria, y bueno, espero que esto les haya sido útil, y de hecho, para quienes no sean parte todavía de TikTok, aquí les dejo el video corto del día con información extra que les puede ser útil. Cuando voy a viajar con equipaje de mano en avión, ¿cuentan las asas, rueditas o cualquier accesorio de la maleta en las medidas que me está dando la aerolínea? La respuesta es que sí. Muchos me dicen que tienen la maleta perfecta, excepto por las rueditas o el asa, pero hay que ser cuidadosos, porque si te piden medirla, necesitará ingresar a la caja, y aquí van a tener que entrar todos los elementos extra de tu maleta, y si no entra a la perfección, la tendrás que mandar a la bodega del avión, en muchos casos con costo extra. ¿Tienes alguna otra duda de equipaje? Déjame en la sección de comentarios. ¡Gracias!